Central Global, con Pedro Ferriz Ijar y Adriana Braniff, a través de... Central Equilibrio. Con el gusto de estar contigo, mi querida Adriana Braniff, saludándote desde tierras antes neoliberales, mi querida Adriana, sé que también estás aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues con muchas cosas que comentar el día de hoy, Adriana, en este Día Patrio, hoy 15 de septiembre, que se festeja el grito de dolores, y mientras tanto estaremos festejando el grito, pero de preocupación por todo lo que está pasando en nuestro país. Sí, nos tocó, ¿no? Nos tocó transmitir ahora a los dos aquí desde la capirucha, y sí, el grito de preocupación que gracias a Dios no será tanto ni tan fuerte, gracias a que no nos van a dar hoy un discurso anti-yankee, en plena fiesta de independencia, gracias a que ya le bajó de tonito, según dice el presidente, el Joe Biden. Entonces, vamos de gane, Pedro, vamos de gane. Pero sin embargo, hoy el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este Día de la Independencia de México, rondará sobre temas de la paz mundial, a una especie así como de Miss Universo Moderna, en donde el presidente va a dar su iniciativa ante la ONU, a la que ha descalificado en reiteradas ocasiones en sus conferencias mañaneras, calificándola como un organismo inútil, como un organismo caro, como un organismo que no da resultados, y aprovechará la tribuna el día de hoy, en el grito de Dolores, para hablar sobre esta propuesta de México para pacificar al mundo por completo durante cinco años. Lamentablemente, el presidente de México no se da cuenta que los otros países del mundo verán con profundo resquemor el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, pues claramente México no está en paz, acaba de ser aprobada el día de ayer, en la Cámara de Diputados, falta lo que sucede en la Cámara de Senadores, esta iniciativa del transitorio por el cual se busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una acción claramente inconstitucional. Claro, hay que estar muy conscientes de lo que vivimos en nuestro país en estos momentos, en donde, pues, las balaceras, los enfrentamientos, los asesinatos, los secuestros, el cobro de piso, los feminicidios, y bueno, los delitos en general del orden federal, del orden estatal, del fuero común, de todo, están por los cielos. México es un escenario de guerra, y aún así, el presidente de México tomará la tribuna, será vista por muchos países, por supuesto que estarán pendientes de este discurso presidencial de Andrés Manuel López Obrador, si es que le llegan a hacer un poquito de caso. Sí, vamos a, y todo con el marco, en este marco de los Tigres del Norte, que, bueno, el pueblo pan y circo, hay que estar muy atentos, porque sobre todo, pues, los invitados, Pedro. Mira, ayer, ayer, vamos a ver eso, porque Eva Morales, que sabemos que es, pues, el mero, mero, el mero invitado de honor, ayer, pues, ya publicaba tuits donde decía que se le estaba pasando de maravilla aquí, cenó con la hija del Che, subió este tuit donde dice, estamos, pues, sí, en la Ciudad de México, compartiendo con gran alegría una cena junto a los embajadores, claro, tenía que ser de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, con la hija del Che, y bueno, así se le estaba pasando el día de ayer, y además, estando en Zacatecas, pues, le dan ahí la, le dan el honoris causa, también se va con su premio. Mira, ahí está con los embajadores, ya disfrutando en el pre, en el pre, ¿no?, como dicen los chavos, porque la mera mera es hoy, como invitado de honor, y claro, el desfile, el día de mañana, por supuesto que sí, pero, como te decía, le dan el doctor honoris causa, el día de ayer, porque mejoró la condición de vida de su pueblo, imagínate, y logró una economía y paz social del 2006 al 2019. Sí, hagan las cuentas, 13 años, 13 años en el poder, se quería reelegir por el cuarto año, cuarto mandato, entonces, pues, es cuando viene el golpe de Estado, la operación fuga, con la Fuerza Aérea Mexicana, intento de derribo con misil, todo eso que ya conocemos, pues, es el invitado de honor el día de hoy a nuestras fiestas padres. Cabe mencionar una cosa, Adriana, el día de ayer, el Departamento de Estado norteamericano, lanza una alerta en la reducción de su apoyo al gobierno de Cuba, porque consideran que la dictadura de Miguel Díaz-Canel es, y escucha esto, mucho más represora que los gobiernos anteriores. Imagínate, en donde ya de plano Estados Unidos dice, no vamos a seguir con esta relación porque Cuba es cada vez más represor. Sin embargo, México le da apertura a estos países de izquierda para llegar a festejar un grito de independencia. Es un discurso totalmente contradictorio. Ahora, también algo que tenemos que hablar de los invitados, la familia de Julian Assange, que, por cierto, el día de ayer recibió las llaves de la Ciudad de México, los familiares del defensor de los migrantes, el señor Chávez, porque hubo una confusión ahí cuando vieron la lista de invitados, vieron el apellido Chávez y pensaban que eran los familiares del difunto dictador de Venezuela Hugo Chávez, y no, es del señor Chávez, pero el defensor de los migrantes en los Estados Unidos. También estarán de invitados la familia de Martin Luther King, entre otros, que engalanarán la presencia de figuras internacionales a decir del presidente en este evento, que, por cierto, no va a tener ni canapés. Se van a ir a la cama sin cenar porque parte del proceso de austeridad es que en el grito, usualmente después de darlo, el presidente de la República ofrecía una especie de cena de gala para sus invitados que iban a Palacio Nacional, que ahora ya no va a ser así en aras de ahorrarse algunos centavitos. Ah, bueno, entonces la pobreza franciscana ya llegó hasta el grito de independencia y bueno, la economía no es para menos, ¿no? El trancazo que se nos viene después de los datos y los números que se dan ayer en Estados Unidos, donde la inflación, si bien bajó en agosto a 8.3%, siendo que en julio estaba en 8.5%, es muy poco. Y lo que decían los analistas, y por eso cayó la bolsa, es que los precios en la gasolina sí han bajado, pero los precios en la comida y en la vivienda subieron. Ya es que el 8.3% es el global, pero luego te dan los aumentos individuales. Comida, vivienda, por los cielos. Eso quiere decir que todavía no estamos viendo la salida. Y viene la semana que entra la reunión del Banco Central de Estados Unidos para un tercer aumento en las tasas de interés. Y por supuesto viene de regreso eso también en nuestro país, donde estaríamos esperando también un aumento de las tasas de interés, por si no fuera poco, ¿no? La inseguridad, la inflación, el aumento de la tasa de interés. Todo eso es lo que estamos teniendo como marco en este festejo de la independencia esta vez. Definitivamente, Adriana, hay una preocupación en los Estados Unidos, aunque como bien lo dices, bajaron la inflación. En México sigue subiendo la inflación. La inflación se está disparando. Se espera que llegue a nueve puntos para este mes de septiembre. Está por encima ya de la de los Estados Unidos, a pesar de las políticas antiinflacionarias que se han puesto en marcha. En los Estados Unidos, como bien dices, el panorama sigue sin ser un panorama soleado, sigue siendo sombrío. Hay una inflación. Va a haber aumentos de las tasas de interés como una especie de contención para evitar el crecimiento de esta inflación. México tendrá que responder con la misma moneda si es que se tiene alguna idea de lo que es el concepto macroeconómico en el país. Sin embargo, acabamos de ver, digo, la semana pasada que se presenta el presupuesto de egresos de la Federación, en donde pues de entrada ya tenemos un déficit y no se diga un presupuesto por demás esperanzador, si hay que llamarlo de alguna forma, económicamente hablando, México espera un crecimiento del 3%, que no se ve ni siquiera que vaya a México a crecer, bueno, por lo menos a la mitad de eso, 1.4, 1.5% a nivel crecimiento. Y pues bueno, hablando de un decrecimiento que todavía tenemos pendiente. Por lo pronto habrá fiesta, habrá fiesta, no para los invitados de honor, pero para el pueblo, Chicoche, antes y después, que por cierto, tuvo que aclarar el presidente, que cobraron poco, que le hicieron un descuento, pues no deberían de... Oye, nos están marcando el corte, pero sí quiero pasarte. No sé si viste, ya ves que están los funerales de la reina, de la reina Elizabeth, todavía no se le entierran, es eso el 19, pero le están velando con unas colas de 3 kilómetros para darle el último adiós. Bueno, los guardias, pues ya sabes como la guardia real, pues empiezan a marear y que se cae uno. Mira, vamos a ver el video, porque sí estuvo, esto se hizo trending, mira. Es el que está en la parte de enfrente. Fíjate muy bien, los dos que están enfrente. Ahí está, bolas. A ver, a ver, vuelvo a poner. ¡Hombre! Y lo van a recoger, no hombre, pero se cayó en serio. Aguantó hasta donde pudo. Como que se estaban tambaleando antes de esa caída y definitivamente sí se fue, pero de boca el pobre hombre, que es muy común porque están, ya sabes, todos derechitos, no se les mueven ni las pestañas. Esos guardias están entrenados para no parpadear. No es la primera vez que pasa algo así. Ha habido ya distintas situaciones en donde el cansancio, la fatiga, el agotamiento, pues acaba con ello. Oye, lo que sí es increíble es la poca aceptación que ha tenido Carlos III. Ha sido muy criticado. Hombre, todas sus acciones están sobre el lienzo. Y este, pues vamos a ver qué pasa con este reinado de Carlos III del Reino Unido, de la Gran Bretaña, mi querida Adriana. Vamos a estarlo platicando porque, bueno, ya ha tenido dos lapsos, ¿no? Con la pluma. Dos. El primero es cuando deshace así y lo tomaron como muy prepotente para que pusiera él, saca su Vic, que no sabe fallar, pero después volvió a pasar, le dan la pluma fuente que no le gusta porque ya no se usa. Se mancha todito, se le escurre. Ahora, imagínate él que es tan pulcro. Y bueno, luego han dicho que pide cosas muy extravagantes porque pues él, Pedro, apenas lleva dos días de rey, pero no me dejarás mentir, ha vivido como rey toda su vida. Le planchan las agujetas de los tenis. Entonces, pues vamos a, va a dar mucho de qué hablar, claro que sí. Muy bien, mi querida Adriana, pues a festejar el grito de Dolores y este, te deseo que pases un excelente día, Patria, por supuesto, a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube en Central Equilibrio. Los invitamos a que estén aquí con nosotros. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras distintas transmisiones que tenemos a lo largo del día, Adriana. Sí, los esperamos a las cinco de la tarde, como siempre, de cinco a seis. Los espero ahí después de seis a siete. Está Pedro Ferriz de Con en Punto Central, Dore, Ferrizíjar, Punto y Aparte, siete de la noche y no sé si estarás tú ya en el pre a las ocho de la noche, justo antes de dar el grito. Si nos vas ahí a dar algún comentario de cómo ves la cosa, pues ahí estarás en Punto Final, Pedro, a las ocho de la noche. Ahí estaré, mi querida Adriana, con el gusto de estar con todos ustedes. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias, Pedro, que estés bien. Central Global Con Pedro Ferrizíjar y Adriana Braniff A través de Central Equilibrio